hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una receta rica para aquellos que aman las costillas hoy la voy a hacer de una forma diferente y muy sabrosa yo cogí este costillar no tiene piel como ustedes verán acá esto se llama costillas limpias costillas finas esto es un poco de lo que es la salvia le ponen a su gusto y vamos a empezar acá a triturar solo un poco estos condimentos como los granos primeramente yo le puse acá tres hojas de aquí tres hojas de laurel con una cucharadita de semillas de mostaza vamos a ponerle tres anís estrella a ver si lo están viendo ahí disculpen porque yo lo que quiero que ustedes lo vean tres vamos a ponerle una cucharadita de cardamomo aunque no voy a estar perdiendo mucho tiempo en esto ya al principio van a estar todos los ingredientes vamos a poner acá el cilantro y sobre todo les voy a decir que estos son semillas de frutabomba tiene un gusto muy parecido al de la mostaza y a veces la tiramos y sobre todo es muy buena para los niños o las personas que tengan parásitos intestinales pues usted la coge la machaca un poquito y una cucharadita se la puede tomar con la misma pulpa de la frutabomba en ayunas y lo que vamos a hacer que la vamos a así como a triturar un poco ok y a la vez que tengamos así no tiene que por qué ser tan prolija tan limpia nuestro machaca o vamos a a coger le vamos a poner todo lo seco pero mire que usted ha echado a esto cosa pero les voy a decir que merita la pena vamos a revolver le vamos a estar poniendo nuestra salsa de soja con salsa de pescado lo voy a estar poniendo acá primeramente con agua esto no es sólo eso no voy a hacer cosas que digan machi no ahí al principio del vídeo van a estar todos los ingredientes y las cantidades le vamos a estar poniendo la sal vamos a revolver muy bien vamos a tirarle toda esta mezcla por arriba lo bueno sería bueno picarla acá la voy a cortar acá un momentico y ya regreso y a la vez que la tengamos así bueno yo la corte para que me sea mucho más fácil le voy a estar poniendo el jugo también de limón con naranja dulce pero si ustedes tienen el jugo de una naranja agria ácida mucho mejor ya esto lo vamos a dejar hasta mañana para ponerlo a sal de un día para otro que le da mucho sabor así que lo tapamos lo ponemos en el refrigerador y ya regresamos mañana para seguir con el siguiente paso y bueno mi gente miren eso ha estado ahí todo el día de ayer y ya parte de la mañana del día siguiente lo que vamos a hacer es que le voy a lo voy a envolver con nylon también con papel de aluminio lo envolvemos y ya lo llevamos para el horno que está precalentado a 180 mínimo por dos horas bueno vamos a ver cómo va porque ahora lo saque del horno como ustedes vieron yo le pongo siempre también un nylon porque así guarda mejor el calor y todo su sabor y ese jugo que ustedes ven ahí esa salsa eso está que vamos ahora que vamos a hacer vamos a retirarle miren cómo están bien también como están estas costillitas miren miren que suave que se desprende casi toda del hueso miren miren pero la voy a dejar ahí ahora vamos a retirarla así un poco esto queda delicioso la verdad le vamos a retirar un poco de ese caldo donde se ha estado marinando se lo vamos a retirar le vamos a dejar muy poquito y vamos a dejar solo que se dore nuestra costilla y el caldo lo vamos a reducir para ponerle por arriba fuego alto ahora subo el horno a 200 grados para que se nos dore la costilla y ya regresamos para hacer el siguiente paso y yo quiero ponerle un poquito para que esa salsita reduzca así de maicena o fécula de maíz le puse más o menos una cucharada pero vamos a ir a ver que se haga suave y no espesa esto miren esto para las papas para las gloses las papas alemanas queda riquísimo ve así quiero así una cosa rica y sabrosa si ve mi gente así vamos a apagar el fuego y ya esperamos que voy a sacar ya lo que es las costillas hasta ahorita bueno mi gente miren que delicia miren como está eso ya lo voy a sacar para presentarlo miren como se van los huesos esto es una carne bien cocinada miren cuando estos huesitos se van solo no lo voy a tocar para lo voy a partir así para ponerlo en su presentación miren que delicia miren miren como se va miren esa carne como se va sola esas costillas del hueso esa carne miren rica y sabrosa como se ha ido esa costillita así que bueno esto ha sido todo por hoy espero que sea del agrado de todos ustedes que lo pongan en práctica y que me comenten desearles un buen día y como siempre digo si Dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente chau que lo pongan en práctica